¿Cómo están? Un corte saludo para todos ustedes con el fin de fortalecer las rentas departamentales del país. Seis gobernaciones se dan cita aquí en el Valle del Cauca, donde la Federación Nacional de Departamentos y la Policía Fiscal y la Valera los ha convocado para realizar el primer foro anticontrabando 2019. La verdad es un trabajo articulado interinstitucional, donde cada institución pone el mayor de sus esfuerzos para la lucha contra el contrabando. Este caso del cigarrillo es un tema que realmente afecta a la economía, afecta a la salud y nosotros, por ende, como institución, nos debemos y tenemos que enfocarnos en un trabajo articulado. Los departamentos participan en este foro a través de sus jefes de renta. Hablamos con Marta Isabel Ramírez Salamanca, la gerente de la unidad de rentas del Valle del Cauca. Aquí nuestro anfitrión principal es la Federación Nacional de Departamentos, que es la que nos une en todas estas fuerzas que necesitamos para todo el tema del control. Las autoridades, la Polfa, la SIGIN, todas esas autoridades que nos ayudan en los temas de control y la idea es que nosotros podamos hacer una sinergia completa y poder hacer un grupo operativo general a nivel regional y poder impactar positivamente todo este tema del control. Según las autoridades de la Policía Fiscal y Adonera, el contrabando de cigarrillos está llegando al país de otros países, como por ejemplo Paraguay. Les estamos llevando toda la información de este primer foro anticontrabando regional 2019. Desde Cali, les informó Jair Díaz.